Música 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 ¡Ah, ahí! ¡Eso sí! ¡Ale, ay! ¡Ahora sí a bailar, bailar a la cerra! ¡Ale, dale! ¡Bájate! ¡Saca, chiquito, salga, chiquito! ¡Saca, chiquito, si tú lo querés, si tú la canela! ¡Ale, vamo, vamo, vamo! ¡Bájate, vamo! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Ale, allá se responde, allá se responde! ¡Bájate, salud, salud! ¡Ahí está, ahí está, papi, ahí está! ¡Pásen adelante, pasen adelante! ¡Salud! ¡Bájate! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Cinco ladridos! ¡Cinco ladridos! ¡Cállate, goza, que bello! ¡Cállate, gozate! ¡Es así! ¡Ahora! ¡Basta para la madre! ¡Ahora, señor! ¡Bien! ¡No, para que firma mal también! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora, no eres! ¡Bravo, los restos, ¿ah? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cállate! ¡Cállate vienen! ¡En plazo de radio! ¡Ahí estamos! A ver, a ver A ver, a ver, a ver